Bueno y en el mundo del entretenimiento les contamos que la socialite Kim Kardashian y su esposo el cantante Kenny West quieren tener un tercer hijo pero esta vez será por medio de un vientre en alquiler aunque la pareja no ha emitido ningún comentario al respecto los tabloides estadounidenses aseguran que los padres de North y Saint ya comenzaron el proceso pues se filtró un contrato que establece que el matrimonio pagará por el proceso de gestación subrogada 45 mil dólares según el documento al que tuvo acceso el portal TNC además especifica que si llegaran a ser gemelos la madre recibirá 5 mil dólares extra por cada pequeño y que si la mujer se viera afectada en alguno de sus órganos reproductivos tendrá derecho a una indemnización de 4 mil dólares la pareja deberá dejar un depósito de 68 mil dólares a la agencia con la que realizarán el contrato por el vientre en alquiler el segundo sí el sí y y y